Como siempre, en la línea, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero, con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio y a tus órdenes. Bien, ¿espera lograr algún tipo de acuerdo preliminar que pueda ser presentado en la cumbre de las Américas del 13 al 14 de abril en Perú, donde estarían presentes los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald Trump, el primer ministro canadiense, ¿túdó? Pues mira, Lucero, la información que tenemos, y hoy, como tú sabes, está la reunión ministerial en Washington. Hace unas horas nos pasaron ya la información que sí avanza la ronda a partir del lunes, la octava ronda. Y pues bueno, llegó un hombre que se llama Peter Navarro al gobierno de Estados Unidos, endureció posturas, vinieron los temas de los aranceles al tema del acero y al tema del aluminio para el mundo. Y creo que eso fue un tema afortunado para México. ¿Por qué afortunado? Porque realmente pues el enemigo a vencer era Asia, era China. Y China pues es quien tiene el 60% del éxito. Y ese tema pues a México le quitó presión. Y entiendo y quiero, y esta es una percepción personal, el presidente Donald evaluó con su equipo negociador que realmente necesitaba a NAFTA para poder ser la región competitiva. Y que el verdadero enemigo pues estaba en el lado de Asia y en el lado de Europa. Entonces yo sí espero buenas noticias. A lo mejor no el 3 al 14, pero sí espero que antes de que concluya el mes de mayo. Bien, esto que mencionas es importante. Vemos bastante optimismo en estos últimos días sobre la fecha en la que pueda concluir esta renegociación. ¿Existen las condiciones actualmente para que pueda terminarse en este mes, en mayo? Mira, el tema es la presión del presidente Donald sumado a las reuniones de nuestros secretarios negociadores. La reunión que tuvieron desde el día del día de Washington, nuestros secretarios de Relaciones Exteriores también. Hoy la ministerial quiere decir que quieren... Ellos, me atrevo a decir que ellos en cuatro horas pueden resolver esos seis grandes temas para girar instrucciones a sus mesas negociadoras y poder darle adelante a NAFTA y acabar antes del primero de mayo. ¿Qué traemos en la mesa también? Pues lo que tú conoces perfectamente es esta agresión que se nos vino a México. Pero ahí sí quiero felicitar a nuestro presidente, a Enrique Peña Nieto, a Juan Pablo Castañón, representando a los empresarios. Y quiero felicitar también a todos los candidatos por su claro y digno posicionamiento. Yo creo que el presidente vecino, el presidente Donald, tiene que arreglar los problemas en su propio país y no estar fastidiando a sus vecinos ni lastimando a nuestros con nacionales. Y yo confío mucho en nuestras instituciones de México, Canadá y las de Estados Unidos, junto con la IP, porque aquí la iniciativa privada de los tres países hemos jugado un papel claro. Nos hemos sumado, nos hemos pronunciado, nos hemos reunido no menos de 150 veces. Entonces, hemos hecho un gran trabajo que no puede destruir un solo hombre. Y para suerte de los tres países hoy, pues decidieron atacar al mundo y están revaluando que Nazca es la región más exitosa y que necesitamos conservarla para poder generar oportunidades, futuro y que el barrero enemigo se llama China. Bosco, aprecio muchísimo la plática. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a todos. Y platicamos con Bosco de la Vega. Gracias.